Este SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Este fin de semana inicia el tradicional torneo del Barrio La Graciela, el torneo Cabellos de Plata, donde personas de más de 50 años se reúnen a hacer lo que más les gusta, jugar al fútbol. El tradicional torneo Cabellos de Plata del Barrio La Graciela regresa este 2017, con una participación total de 18 equipos, los cuales jugarán todos contra todos, buscando el mejor de la categoría de mayores de 50 años. Bueno, a pesar de que es un torneo Cabellos de Plata, que son señores de más de 50 años, es un torneo que tiene mucha competitividad y tiene muchos jugadores profesionales. Igualmente, el que quedó campeón el año pasado no va a competir por cosas de transporte, porque fue la ciudad de Uga la que quedó campeona. Pero como siempre van a llegar equipos de otras partes, de otras regiones, o sea que este torneo no es solamente a nivel municipal, sino es más bien regional. Una de las novedades que presenta el torneo es que sus organizadores buscan un buen comportamiento por parte de los asistentes al tradicional evento. Bueno, la novedad que tenemos es que en el diccionario deportivo vamos a tratar de cumplir o tratar de no cumplir con lo que es la implementación del nuevo código de policía. Entonces, y vayan a participar unos equipos que no hayan participado, caso Zarzal y caso de otros equipos de otras regiones. Este año habrá un nuevo campeón, pues el equipo que se había llevado el primer lugar en 2016 no participará. Sí, claro, la gente sabe que el torneo se lleva a cabo los días sábados a partir de las 2 de la tarde y los días domingos a partir de las 8 de la mañana. La onceava versión de este torneo entregará al ganador medallas y trofeo y una jugosa cifra de cerca de 4 millones de pesos. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.